Pues hay muchos, desde el año 64-65 que llegué, que aquello fue una temporada fantástica y única 115 goles a favor, 14 en contra, no perdimos ningún partido en todo el campeonato Inclusive en la liguilla, se llamaba por eliminatorias para ascender a segunda A A partir de ahí, y con ese año incluido, todos han sido muy positivos Hombre, hubo un aspecto negativo que fue la retirada a Vallehermoso esos cuatro años Teníamos muy poca audiencia, a los socios les costaba ir hasta allí, claro, lógicamente El campo no estaba en muy buenas condiciones, por allí, aparte de entrenar nosotros, entrenaban mil atletas Con jabalinas, con el peso, con cinco, haciendo su trabajo y sus entrenamientos Y estaban muchas veces muy acuciados por la presencia de ellos, porque a veces había hasta aglomeraciones Hombre, ellos entrenaban en la pista y nosotros en el verde Pero muchas veces se metían dentro y no lo pasamos bien esos cuatro años, sinceramente Pero por lo demás, yo recuerdo cosas muy bonitas del primer año de ascenso a primera división Fue fantástico también, una temporada increíble, con grandes futbolistas Pues prácticamente éramos todos desconocidos Y nos peleamos muy dignamente con el Sporting de Gijón, recuerdo Aquí ganamos un partido fantástico, ganamos al Cádiz, que estaba también, también parece que ascendió también ese año Recuerdo muchos partidos y muchas temporadas muy buenas ¡Gracias!